Raúl Alejandro y Rosalía pasan Navidad juntos en Japón tras el final de la gira Motomami. Disfrutan bajo la nieve, Rosalía y Raúl Alejandro compartieron algunas fotos en estadía en Japón por fiestas de fin de año. Los cantantes Rosalía y Raúl Alejandro conforman una de las parejas más populares del momento y este año pasan Navidad juntos en Japón. Tal como lo dejen ver el intérprete puertorriqueño en su cuenta oficial de Instagram hace unos días, la artista española terminó el último concierto de su éxito, Saigira Motomami, y el reggaetonero de 29 años anunció el Saturno World Tour que lo llevará por varios países de Latinoamérica e incluso Perú en el 2023. Para llevarte a Tokio y que nunca falte nada, Feliz Navidad para todos Diosito, me lo cuide, escribió el intérprete .40 en su publicación. Además, se dejaron ver durmiendo juntos dentro de una casa en el país asiático y pasando momentos bajo la nieve. La artista Rosalía utilizó su cuenta de Instagram para mandarle un mensaje a sus seguidores luego de la final de su gira Motomami. Hace unos días, la española dio la última presentación de su esperando tour, que la llevó por diversos países del mundo. Ser un post nunca te dura, pero esta gira le voy a llevar siempre en el corazón. Se ha terminado el Motomami World Tour. Gracias, gracias, gracias a todos los que habieses hecho este tour conmigo, agradecida de por vida y expresó la intérprete de despeche. El pasado 5 de diciembre, el cantante Raúl Alejandro hizo público el anuncio de su nueva gira Saturno World Tour, que lo llevará a varios países con su nuevo álbum del mismo nombre. De acuerdo con la publicación, el intérprete de Loquera llegará al Perú en los últimos meses de 2023 para deleitar a sus miles de fanáticos y fanáticas con sus temas más conocidos.